En Chihuahua, trabajamos en soluciones viales que nos benefician a todos. Continuamos atendiendo las calles y avenidas de la ciudad, y modernizando el Periférico de la Juventud, una de las vías de la ciudad que concentra mayor circulación, y por la que 7 de cada 10 chihuahuenses circulan al menos una vez a la semana. Ya estamos por terminar la construcción del segundo carril de la Gaza Universitaria, y ahora construiremos un paso superior sobre el Periférico de la Juventud, a la altura de la avenida Valle Escondido y Vía Sicilia, con dos cuerpos de 410 metros y tres carriles por sentido, incluyendo un carril adicional para la desincorporación, con una longitud de 130 metros. Esta obra mejorará las avenidas transversales, que actualmente se encuentran en niveles críticos tanto para el flujo vehicular como para el peatón. Con este paso superior, el gobierno municipal se anticipa y prevé el crecimiento urbano de los próximos cinco años, en los conceptos habitacionales y comerciales de la zona poniente. Además, ayudará a prever congestionamientos viales a futuro. Con una inversión superior a los 89 millones de pesos, el nuevo paso superior del Periférico de la Juventud, sobre la avenida Valle Escondido y Vía Sicilia, incorporará una intersección semaforizada, que dará servicio peatonal y vehicular, hacia los comercios y zonas habitacionales, y servirá como alternativa para desahogar el flujo vehicular de la avenida Francisco Villa y la avenida Cantera. Se acortarán las distancias de retorno, ya que actualmente no existe dicha opción. Y también se eficientarán los tiempos de traslado en aproximadamente 25% entre la avenida Cantera y la avenida Francisco Villa. Con estas obras, modernizamos y eficientamos el tránsito vehicular de una de las principales vías de la ciudad, para seguir siendo una ciudad bien comunicada, funcional y atractiva, para que tú pases más tiempo con tu familia. Con Soluciones Viales, hacemos juntos una mejor ciudad. Gracias.